de los guruses de Pío Deportes con la cesteta, Yankees a ganar y a más. Gigantes de San Francisco a ganar y a más. Padres de San Diego a ganar y a menos de siete y medio. Siguiendo con la cuarteta que se encuentra ahí, Yankees a ganar y a más. Gigantes de San Francisco a ganar y a más. Y la tripleta que está ahí en pantalla, Yankees a más. Gigantes de San Francisco a ganar. Y también lo tenemos a más de ocho vueltas y media. El Palé, Padres de San Diego a ganar, no es el favorito. Estarán enfrentando al conjunto de los Doyers de Los Ángeles y la frontera del más y el menos a 7.5. Y será un partido de baja anotación. Yankees de Nueva York, consiguiendo su victoria número 12, los llevará a ellos a ser parte de la historia que desde el año 1961